La lucha contra el cáncer de mama cuenta con más aliados. Es en honor al mes del cáncer de mama, entonces para apoyar a las mujeres a que se hagan un chequeo, que vayan al doctor, entonces todo esto tiene un costo y con esta tarjeta, esta es una tarjeta que tiene un costo normalmente, pero ahorita el Fonacos la está dando sin costo por un año al sacar el crédito de 15 mil pesos o más. Y señalaron que con esta tarjeta la mujer trabajadora podrá tener acceso a consultas, medicamentos, así como a un seguro de vida. Tiene validez un año en el momento que la activan, es una tarjeta que le va a dar asistencia médica, asistencia médica telefónica, referencias médicas, descuentos en consultorios, por ejemplo una consulta médica de 300 pesos, hay una red, una lista de directorio médico en la cual se puede consultar todos los beneficios que tiene. Señalan que durante los primeros días de esta estrategia han tenido buena respuesta. Muy buena la afluencia, esta promoción que el Instituto Fonacos lanzó a partir del mes de octubre, precisamente para beneficiar a todas las mujeres trabajadoras que adquieran su crédito Fonacos a través de la tarjeta mujer. E informaron quienes pueden acceder a este apoyo. El trabajador que se encuentre laborando en un centro afiliado a Fonacos puede tener acceso al crédito con simples requisitos, como es su credencial elector, comprobante de domicilio al nombre del trabajador, último recibo de nómina. Es muy importante que la empresa donde está laborando el trabajador esté afiliada y que el trabajador tenga mínimo un año laborando en la empresa para que pueda tener acceso al crédito. Lo cierto es que el cáncer de mama ha sido un enemigo difícil de vencer, pero con el apoyo y promoción de instituciones como esta, se busca que la cultura de prevención sea más entre las mujeres.